Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien claro? Sí, profesor. Ok. Tícher, quería pedirle nada más, bueno, informarle. Lo que pasa es que a mí el jueves me hicieron una pequeña cirugía. Sí. Entonces, me conecté porque obviamente tengo que cumplir con el compromiso de conexión. Sí. Pero voy a ver hasta qué momento aguanto porque el medicamento que me están dando me provoca migraña. Ajá. Al estar mucho tiempo en la computadora. Entonces, voy a hacer todo lo posible de estar conectado. Ok. Aunque quizá no esté participando mucho. En este caso, me da su nombre al final y para ahí, verdad, para que vean ahí los encargados para ver qué hacen. Igual, yo me voy a estar conectando y voy a tratar de aguantar hasta las 10 de la noche. No, 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 o sea, no hay problema. Sí, gracias. Sí, ahí estamos. Solo su nombre me da de último, ¿verdad? Sí, no, 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 no hay problema. Me entiendo. Ok. Ok, gracias. Bienvenidos a los que están entrando. Vamos a esperar un minutito más. Ahorita en este momento son las 8 para ver a los demás, ¿verdad? Y pues para darle los asistencia, ¿verdad? Y pues recuerden que la cámara siempre tiene que estar activada y el micrófono pues sí lo pueden apagar, ¿verdad? Para que no haya ningún... No, yo le dije yo si acercaba... Nido de fondo, ¿verdad? Y que interrumpa la clase. Pero como al final yo me dejo, no, a mí no me conviene ahí. Ok. De la... De la... De la... ¡Hola, Darwin! Ok. Hola, Nelson. Hola, good evening. Hola, sí. Ok, bueno, vamos a comenzar, Jone. Bueno, estoy acostumbrado a enseñarles a otro tipo de estudiantes, pero bueno. Este... Sean bienvenidos a la primera videoconferencia. Ok. My name is Moisés Ramírez, and I am going to be your teacher in this process, ok. So, me gustaría escuchar a alguno de ustedes, vea sus nombres, ok, como les gusta que le digan. Ok, for example, in my case, as you know, my name is Moisés Ramírez, but you can call me teacher Mr. Ramírez or Moisés, ok. De las tres formas, vea, está bien, me pueden decir de las tres formas, ok. Bueno, ok, ahí veamos, introduzcanse. Cuando hablan, vea, su cámara va a estar así en completo. Yo no sé si ya se conocen ustedes, pero bueno, yo no los conozco. Así que veamos. ¿Alguien voluntarios? Ok, good night teacher. Good evening, I'm sorry. Ah, good evening Mr., what is your name? My name is Nelson. Ok, Mr. Nelson Sanchez. Ok, welcome Mr. Sanchez. ¿Alguien else? Hello, good evening. My name is Darwin Ayala, I work at Kimberly Clark. Ok, thank you. Next. Good evening, teacher. Good evening, what is your name, mister? My name is Nelson Amaya. Ok, Mr. Amaya. I work at Central Logistics in the area of the supervisor. Ok, thank you, mister. Welcome. Next. Fátima? Este, no la escuchamos, Fátima. El micrófono está apagado. Good evening, teacher. Good evening. And my name is Fátima, I work at the Alcaldía. Ok, thank you, Fátima. Next. Ok. Hernández? Good evening, everybody. Good evening. My name is Josué Hernández. I work in group ATR Prentacar. Ok, thank you, mister Hernández. Orellana Arce. Está ahí, señorita, o señora Orellana? Sí. Este, recuerden, verdad, que la cámara sí es de carácter obligatorio que la tengan encendida, ok? El micrófono, sí, verdad, de preferencia es preferible, verdad, que no esté activado para evitar, vea, interrupciones, ok? Pero lo demás de la cámara sí es de carácter obligatorio. Recuerden que estos videos quedan grabados y pues ahí, verdad, después a ustedes les van a hacer las observaciones. Ok, bueno, vamos con algunos, algunas generalidades del curso. Vale, una recomendación que yo quiero darles es que cuando entren a la plataforma de inglés corporativo, verdad, donde ustedes hacen sus prácticas, este, es importante que realicen, verdad, las pruebas, ok? Como sabrán ustedes, tienen que estar presentes en la videoconferencia y, este, de, posterior a eso tienen que realizar una activity, verdad, una homework, ok? For practicing and to check if you understand the topic, ok? Ok, bueno, este, una cosa me van a disculpar, verdad, si no veo a la cámara porque, este, he puesto otra cámara porque la cámara de mi computadora, pues, de repente, cómo se ve la plataforma, ok? Tal vez ustedes ya están familiarizados, verdad, pero yo les estoy compartiendo esto para, con fines de, cómo les digo, informativo, verdad, para que todo quede claro, ok? Ok, bueno, ok, me confirman ahí que pueden ver mi, mi pantalla, please? Yes, can you see it? Yes, teacher. Ok, thank you. Ok, aquí tenemos, verdad, the first module, ok? Module number two, and this is section one, ok? In this bar, ok, you go here, you click. No sé, eh, quienes están desde component... ... ... ¡Gracias! 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 Sí, yo tengo un gran gestión de Narca. ¿Y cómo decías? revisión de reportes I check reports I check reports What else? I I Okay Okay, thank you, mister No Fidel Pascual What do you do, mister? Hi, good evening Good evening I I am a credit advisor I work at BFA Okay, okay, that's all, mister Puedes preguntarle a alguien Lo mismo Mention their name What do you do? What do you do, mister? Okay What do you do? And say The name of your classmate Okay What do you do, Vanessa? Well, I'm a production coordinator I supervise production lines And I try to resolve issues Very Very nice Now, Yuvan, can you ask someone else, please? Okay Josue, what do you do? Uh-huh, Josue? Well, I am Mechanic Mm-hmm I fix And wash Cards Okay, thank you very much, mister Hernandez Can you ask someone else? What do you do, Tatiana? Hi I work I check the paper Check the bank And make the Wow Teacher, how do you say planillas? Deals Maybe Payroll Payroll Thank you I make Payroll Okay Okay, thank you very much Now, let's continue Okay, guys I can see that you That you know a lot of English Actually, I thought I thought that you were Basically, a student's life I have no idea What the teacher is saying Okay But I think I will speak More English now Okay Is it okay for you? Did you understand What I What I just said? Say yes If you do Say no If you don't Yes Okay Only one Okay Let's continue Now, people Let's talk about More jobs Okay Now Here we have Are you Do you see my Give me a second Welcome, people A Short conversation Okay We are going to practice And then We are going to practice In pairs But right now Bueno Espero poder compartirla Porque No me da la opción Bueno, okay I'm going to try To share it With you And you tell me If you can watch The presentation Okay Okay Here Can you see it? Yes Can you see The The conversation Guys No Yes 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 Okay Now Here we have A conversation Between Mario Okay Okay Only five things If you have a question Now is the time Do you want to add Something to the class No Are you tired Of working today I guess Just drink some coffee Okay Coffee is great Yes I need You need some coffee Okay But prepare it Before class Okay Yes Prepare your coffee Before class Yes Five things That you do In your job Okay Los molestos Y les pido Que pongan La Que escriban Las cosas En grande Por favor Porque después Le voy a pedir Vea que That you That you do this That you show It to the To the class Okay Please O si no Pues simplemente Lo acercan A la cámara Y Ahí está Okay We finish Are you ready Are you ready People Not yet Not yet Do you Have any Questions Any Comments I need Some water Teacher Yes Mister What is How do you Say Daños Damages Anybody Has Another Question I'm here For you People Este Un favor Me pueden Escribir Como es Que se Escribía La Palabra Planilla En English Hay Alguien Que le Escriba En El Chat Ok This is Good No me Quieren Ayudar Pero Nadie Le ha Escrito Ah Payroll Ok Thank you Vanessa Está Segura De que Así Es Por su Apellido Ok Now Ok Guys Let's See What do You Have Ok Let's Start With Mister Well Any Any Volunteer Any Volunteer Ok If Not Mister Hernandez Mister Hernandez Tell Me Those Five Things That You Do In Your Job Ok 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 Hello Mister Hernandez Hernandez Let me See Hernandez Hernandez Josue Yes Hernandez Josue Ok Teacher Ajá Mister Hernandez Josue Can You Can You Can You Can Yes Yes I Can See It Ok I Have Fixed Cars Yes I I Have Wise Cars And Drive To Test I Have Reported The Miles In The Cars Ok Thank You Very Much Mister Hernandez Can You Say A Name Say A Name Of Your Class Class Can Can You Say A Name Of Your Class Mention A Name Nelson Amaya Nelson Amaya He Check E-mail And Call Clients For The Of The Morning Sorry Mister Sorry What Is Your Job First My Job Yes What Do You Do Supervisor In The Warehouse Check E-mail Check E-mail Check Report The Product Inside E- Outside Merchandise Different Clients They Have Address For Please Okay Thank You Very Much Mister Amaya Now Okay We Are Going To Do One More Okay Only One More And After That You Are Going To Work In Pairs Okay You Are Going To Work Together But This Time Okay You Are Not Going Just To Mention The Five Things You Are Going To Practice That Conversation Okay The Previous Conversation And Then You Are Going To Make Some Changes Okay With The Activities That You Do Okay Now One More Right Mr. Amaya Can You Mention Someone Tell Tell me Tell me Tell me Night Well I Am Business Administrator Okay So I Work In A Share Foundation And I Check Emails I Make Dispensive Report I Have The Control Of The General Object And I Asked Some Phone Calls And I Make Some Letters To Approve Projects Okay Wow You Have A Very Important Job Okay Thank You Very Much Miss Tell me Annabelle Okay Thank You Annabelle Alright Let's Continue Va Okay Did You Understand The Indications Nos Vamos A Ir Verda A A Los O Sea Los Voy A Dividir Van A Estar Solo Dos Personas Hablando Entre Sí Okay I Want You To Practice That Conversation Okay First Practice That Conversation First And Then You Are Going To Change That Conversation Okay Permítanme Quiero Compartirles Aquí El Para Que Me Entiendan Vaya Mas Okay Here Okay We Have A Conversation Okay Practice Conversation First Okay What Do You Do Blah 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 Okay You Are Going To Say The Same As Exact Things But After That Okay You Are Going To Change That Things Por Ejemplo Vea Josué He Was Talking About Fixing Damages Okay And Anabel Was Talking About Approving Projects Okay So Ahí Van Hacer Los Cambios Dependiendo De Con su Compañero Que Vaya A Trabajar Okay Okay Bueno Vamos a Hacer Ahorita Los Los Este Como Se Dicen Esos Los Breakout Rooms Pero Permitan Un Momento Porque Seleccionar Grupos Okay Vaya Tenemos A 17 Participantes Entonces 17 Entre Dos Serían Ocho De verdad Para Para Los 16 Uno Quedaría Sin Nada Pero Creo Que Sería Yo Va Okay Here We Go Bueno Okay Practice Y Me voy A estar Ahí Metiendo Para Monitorear A ver Cómo Vamos Si me Meto Primero Ignorenme Y Si yo Les Hablo Pues Ahí No Me Ignoren Okay Okay Here We Go Work Okay En Practice The Conversations Aquí Puedo Decidir Con Quién Van A Trabajar Bueno Soy Nuevo En Esto Así Que Tengan Un Poquito De Paciencia Las Salas De Grupo Les Hacieron Automáticamente Cuenta Atrás Una Vez Establecer El Demolizador De La Cuenta Atrás Bueno Vamos A Vamos a Aquí Jóvenes Cómo Sale Esto Okay Iniciar Todas Añadir Una Succión Okay Here We Go See Ya In A Bit In I I I I I Gracias. 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 Ok. You don't have a partner, right? Ok. Me había dejado sola. No. Ahí fue el programa. No fui yo. Ok. Entonces, you are going to practice with me, ok? Ok. Ok. You are going to be Sofía. El manual lo tiene ahí, verdad? Sí. Ok. Ok. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read weekly. Así se pronuncia. Dígalo de nuevo, por favor. I have to read weekly. Yes. Weekly report and attend a meeting. I also have to organize. Organize. Mm-hmm. Organize. Ay, ¿cómo se dice? Organize. Organize. Organize meeting. Yes. Every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Do you check everything? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Right. It is very important. Ok. Very nice. Now, you are going to tell me, ok, the things that you do, ok, some of the activities that you do, but we are going to practice the same conversation. Do you understand? Ok. Ok. Continue. Ok. What do you do every Monday morning? Well, every Monday morning I teach English to my students. And I check homeworks for the rest of the morning. What about you? Um, I have checked my email. I have meeting every Monday, I only. Ok. How often do you check your email? Um, well, I check it once or twice a day. Ok. Uh, right. It is very important. Ok. Thank you very much. Bye. La vamos a meter a donde otros para que no esté aquí solita. Ok. Bye. 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 No, no, nosotros seis creo que estamos también. Ah, pues igual ya conoces a varios. Sí, sí, ya tenemos ahí un par. Ajá, ¿crees que terminaste? Finiste, sí, Chico. ¿Finiste con tu propia conversación también, sí? ¿Coniciamos? No, 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 no. Solo diciendo si terminaste la conversación. Sí, Chico. ¿Y con tu propia información, las cosas que haces en tu propia trabajo? Sí. Sí, ok, muy bien. Ok, déjame ver algunos otros grupos y continuamos, ¿ok? Ok. Y yo le contestaría, ¿podemos utilizar lo mismo? Yes, I do actually, I check it once or twice a day. No, I'm just checking if you are working. Yes, we are working in the conversation. Do you need help? Do you have any questions? ¿Alguna pregunta, Ofelia? No, ahorita no ninguna. No? Ok, keep working. Voy a seguir viendo los demás grupos, ¿verdad? Ok, teacher. I'll see you in a bit of practice. Ok. 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 Gracias. Gracias. What about you? What about you? What about you? I have to read a weekly report. What about you? What about you? What about you? Y como se tiene que decir rápido se oye como que está todo unido. What about you? What about you? What about you? What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every two Mondays. How often do you check your mates? Do you check everything? I have to open the camera. Hello Fatima. Are you there? Very nice Mr. Sánchez. You are helping your classmate. a Fatima se le cae la red no problem keep working I'm checking the group if you need help remember that you can ask me do you need help right now no you don't need help a donde va necesita ayuda por ahí para la pregunta al teacher no no necesitan ayuda bueno ok see you in a bit keep working ok keep practicing después vamos a demostrarle a sus compañeros que han hecho ok see you in a bit people yo creo que ya no nos pasaron a la sala principal yo tardo ya hello hi hello what are you doing are you practicing that conversation yes yes ok very nice do you need help or something no do you have any question no ok in that case I'm going to check other students ok and then we we are going to see what you were doing ok ok thank you ok you're welcome ok mommy I'm me but I do I'm even you you they Gracias. Check the papers, check the papers of the documents, no sé, qué más haces, vamos a ver, report, yes, I make reports, hello students, sorry, do you have any question, what type, what type, sorry teacher, excuse me, do you have any question, no, do you need help, I'm just checking, it's correct, okay, yes, okay, you only have one minute, okay, to keep practicing, then we go back to the, to the main conference, okay teacher, les cayó el mensaje, que mandé ahí, decía un minuto para, no, bueno, vamos a mandar, now, we'll see you in a bit. A mí la pronunciación es la que me cuesta bastante, bueno, y entender también, pero, la pronunciación es más que toda. ¿Ustedes habían tomado clase antes? ¿Ustedes tienen ayuda? Sí. No. Hola, profesora. Hola, profesora. ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Has terminado? Sí. Sí. Okay, we are going to go back to the main video conference, okay, to continue with the topic. I'm just checking in the classroom. Okay, we are in the main. Oh, this is the main. No, no. Yo no salimos. Ah, no sabía que podían hacer eso. Sí, por eso me extrañaba que yo me salía a la main video conference y lo voy a ir aquí. Pensé que me habían metido a la radio ustedes. No, nosotros no salimos. Ah, bueno. Ok, bueno, en este caso voy a tener ya las videoconferencias de sus compañeros. Ya casi. Ok, vamos a ver qué vamos a hacer esta vez, ¿ok? Ok, en el libro, no íbamos a hacer nada, ¿verdad? ¿Sorry? Y dice, ¿qué es lo que pasa en el libro? Ah, en el libro. Sí. Ah, discuss the answer and answer below, what activities, María y Sofía. Yes, we are going to answer those questions right now, but first, I want to see your participations. Ok, welcome back, guys. Is everyone here? Is anyone missing, ¿no? Ok, welcome back to the main videoconference. We are going to continue with this class. And right now, we are going to check your progress, ¿ok? Va. En este caso van a decir la conversación, pero cómo le hicieran con los cambios que le hicieron, ¿ok? Va, let's start with, solo vamos a hacer dos por motivos de tiempo, ¿verdad? Ok, Mayra. Mayra, who is your classmate? My classmate is Ofelia. Ok, Mayra and Ofelia, we are going to see Mayra and Ofelia's conversation. Ajá, let's see. Why do you every morning morning? I check my emails, attend a meeting with my team, and I review some reports. What about you? Revi, I check it one or twice a day. es muy importante ok, ¿estás terminado? sí muchas gracias ahora vamos con Carla Carla Vázquez ¿quién es tu clase? hola my classmate was Estela ajá, Estela ok, let's see your conversation Carla en Estela what do you do every Monday morning Estela hello, Estela yes in the morning I I I have a meeting with the vendors I I read the report and then I check my email ok is that it finish no I have meeting every Monday with my my boss ok I do mentoring alright finish no thank ok thank you very much let's see the last one ok I think we had time for only one more Darwin Darwin who was your classmate Darwin can you do your conversation please ok yes yes Darwin what do you do every morning every Monday morning I check my email I review report analysis product cost 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 standard attended a meeting and 12 o'clock for lunch ok very nice ok thank you people for your participations do you have any questions right now any comment are you sleepy are you sleepy well ok in this moment I'm going to take attendance ok voy a tomar la segunda asistencia bye así que pay attention este permítanme un segundo que vamos a ver darwin darwin present delmis present doing present teacher fátima fátima rosario sibrian present teacher fidel coreas present nice flor irving irving jose flor de maría me contestó verdad irving chaván 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 juan ernesto escubar creo que hay que le pido permiso a ok carina beatriz santos hello carina carla maría de la varela present mayaba present nes or ya reyana raquel betzabe tatiana walter nilson or paying attention now let's continue ok now let's see what's the next activity compose a description of a one activity in the workplace ok now i am say eh va permítame quiero quiero ver si podemos jugar un pequeño jueguito ahorita a ver compartir pantalla va en este momento le voy a compartir pantalla pero es una pizarra ok si se ve verdad una como que es pizarra entre comillas ok en este momento les voy a activar las anotaciones o sea ustedes van a poder como se dice uy esperenme 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 traten de manchar la pantalla o algo a ver si pueden no se puede no se puede no se puede bueno veo ahí que tratan de de poner algo no si pueden si pueden solo que denle un color elija un color que los distinga de los demás ok como podrán ver verdad son pueden ver esto que estoy mostrando ahorita los colores si ahí estoy viendo varios manchones ya vaya vamos a asígnense un color a cada uno rojo amarillo y así la línea pónganla un poquito gruesa miren así verdad ok en este momento ya no manchen porque ya borrar todos los dibujos ok en este caso ok vamos a ver cómo hacemos esto but I am going to try ok to draw something here an occupation for example and you have to guess it ok van a tratar de elegir de adivinar for example if I do this what is the occupation nurse nurse right ok very nice now we are going to give another opportunity to another of your classmates and try to draw the job and the rest of your classmates guess the occupation ok are you ready entendieron alguien que no haya entendido lo que vamos a hacer ahorita si no son buenos dibujantes no se preocupen miren mi dibujo verdad no quiero como bueno lo importante es que ustedes traten ahí la manera de compartir verdad su la ocupación que ustedes elijan no tiene que ser necesariamente su trabajo puede ser algo otra cosa ok ok quien va quien va comienza vamos con con Mayra Mayra comienza usted ok teacher el que lo el que lo trate de adivinar cree que lo puede escribir mejor ahí en la ajá if they don't guess Mayra try to add more details he's a pilot pilot he's a pilot very nice who guessed it who guessed that first quien lo dijo primero Fidel right yes ok Fidel now it's your turn va voy a voy a borrar eso I don't can write ah you can write no puede no puede no no que raro fíjese ahí que tenga color color que no sea blanco tal vez lo tienen blanco ni una opción no que raro that's weird permítame que lo pruebe ahora no 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 nada bueno en ese caso vamos con doing doing puede hacerlo usted por favor hello doing ah ok here we go try to guess the job ok if you guess the job you get to draw your to participate ok what is that is that a house I think I have an idea but I'm not sure potsman you said potsman doing no it's office potsman potsman no podía habilitar el micrófono ah ok ok potsman very nice who who guessed it quien lo adivinó yo Carla ok Carla you're next ok 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 Después de esta, vamos a hacer una ronda especial. Cuatro personas van a dibujar al mismo tiempo, ¿ok? Y las otras van a tratar de adivinar lo que dibujaron ellos. Es un farmer. ¡Sí! ¿Farmer? ¿Cómo? Farmer. No entiendo cómo puede ser un farmer. Pero bueno. ¡Sí! Eso fue trampa. Bueno, ok. Voy a dividir, miren, aquí la pizarra en cuatro partes. Permítame un momento. Bueno, ok. Ok, no. Vamos a designar qué parte le corresponde a cada quien. Ok. Fidel, ¿me escucha? ¿Quién you hear me? No puedo dibujar. No importa, joven. Aquí no somos Picasso, nadie. No, no, no. No tengo la opción. No me dejes escribir. Ah, yo pensé que estaba siendo pesimista. Bueno, en ese caso, pues... Quiero, pero no puedo. Sí, yo sé. Vea que a mí ya me dieron ganas de dibujar otra vez. Bueno, ok. Bueno, vamos a ver. María Estela, ¿puede usted? ¿María? María Estela Varela Vázquez. ¿Are you there? ¿O fue por un cafecito? Bueno, este, veamos... ¿Delmis? ¿Delmis Anabel? Hola, ¿me pueden escuchar, jóvenes? Sí, sí. Sí, sí. Jura el dibujo de la espectára. Bueno, ok. Este, bueno. Este... Delmi, me escucha. Quiero designar esta parte a usted. ¿Hola? Hola. Ok, Delmis. Esta parte es suya, ¿ok? Aquí dibuje lo que usted... An occupation, ¿ok? A job for your classmates to guess. Hernández, José Adán, here, ¿ok? ¿Se fija dónde le toca a usted? ¿Sí? Yes. Very nice. Y... Vamos... Nelson Amaya, here, ¿ok? Nelson Amaya, here. And... The last one goes to... Vanessa Segura, here, in the corner. Here. ¿Ok? Do it, please. Okay. Para... 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 como les digo para adivinar esta vez lo vamos a hacer con texto porque si no, no vamos a saber a cuál están adivinando ok, el de la esquina está easy, super easy solo pongan texto, en la opción texto y ya pueden poner texto así, miren por ejemplo aquí or, that is doctor pueden hacerlo las personas que vayan a adivinar pongan texto voy a eliminar eso ok, this one is easy también ajá, teacher quien puso teacher ahí el de Nelson si está difícil I don't understand oh, ajá teacher, ajá veo que más están escribiendo teacher what else this what is this ok, pueden escribir en todos los demás ¿verdad? no se detengan driver but driver is not an occupation ok, in this this one they wrote doctor and this one architect ok chef ok, could be chef chef ok, Nelson Amaya is architect your job it's correct ok and the driver is not driver right it's mechanic ah, yes it's mechanic ok, very good people now let's continue ya se están emocionando un poco con las con las anotaciones puedo ver ok ven, me quito la pizarra ok let's continue ok people let's see now let's talk about the simple present in the workplace ok can someone give me an example of a sentence using the simple present what is the simple present do you know what is the simple present give me an example ok you can write it in the chat if you want I work every day yes I work every day that is a good example of a sentence using the simple present ok les voy a dar un verbo y me van a escribir una oración en el chat ok now for example the verb play play ok 10 segundos para que lo escriban porque después les voy a decir más verbos ok one ok next verb watch watch ok watch ok no watch Watch. Ok, next verb. See. See. It's very similar to the other one. Ok, let me check the chat. I watch TV. I watch Movie City. I play soccer. I watch... Ahí veo que alguien me puso watch de lavar, ¿verdad? Estaba hablando de watch, ¿ok? Ojo ahí con la pronunciación, ¿verdad? Oigan cómo se dice watch de ver y watch de lavar, ¿verdad? Uno es watch, que ese es de ver, y el otro es watch. Como car wash, ¿verdad? Sí. No sé si se aprecia la diferencia. Veamos a ver si... A ver, señorita... Bueno, no, mejor un caballero. Nelson. Nelson, ¿puede hacer usted ahí la pronunciación de ambos verbos para sus compañeros? Nelson, Edgardo. I watch. I watch. Ok, thank you. But, next verb. Este es el último verbo. Talk. Talk. Si no saben cómo se escribe, ahora se lo voy a ir escribiendo en el chat para que lo vean. Talk. Talk. Ok, I talk to my sister. I talk to my mom. I talk with my mom. I talk with my mother. Ok, very nice. What about the rest? Only for examples. Thank you, Mr. Sánchez. I talk to my friend. I talk to my... To my father. I talk... La guitar. Ah, le habla la guitarra. Muy bien. I talk with my father. I talk with my brother. Ok, very nice. Va. Este, una pequeña corrección ahí, ¿verdad? Casi siempre después del verbo talk decimos to o with. Ok. Pero no podemos decir, vea, por ejemplo, I talk my brother. No es muy común escucharlo en inglés. Es más común escucharlo como I talk to my brother. Especificando con quién hablan. O I talk with my brother. ¿Verdad? ¿Me explico? Va. Ok, very nice. Va. En todas esas oraciones, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Están utilizando el presente. ¿Ok? El presente simple. ¿Sí? Veamos. Simple present workplace activities. Ok. Ahora bien. Va. Ahora bien. Voy a decirles un trabajo. Ok. Una occupation. And you are going to write one activity that they do in that job. For example, if I say singer. Ok. Miren, estoy escribiendo singer en el chat. Singer. Entonces voy a poner, ¿verdad? Una oración así. Singers, en plural. Singers play some musical instruments. ¿Ok? ¿Qué más hacen los singers? Les toca seguir ustedes. Una nada más. Una actividad que realicen los singers. Ver en el chat. Singer. Singer. A ver, no veo que nadie escriba nada. No sé si. Uh-huh. Muy bien. Senadores escriben canciones. Bien. ¿Qué más hacen? Bueno, cantantes, cantan, ok, vamos a ver, más comentarios, cantantes practican una semana, ok, muy bien, muchas gracias, señor Santos, y Miss Segura. Tell me, singers have followers, ok, singers learn the songs, ok, bye, another job, let's go with doctor, what do doctors do? Singers feed the song, very nice, Carla Vásquez, Nelson Amaya, thank you very much, singers practice every day. Ok, doctors, ok, we are working with doctors now. What do doctors do? Doctors, the doctor works all day, yes, that's true, they work a lot. Doctors check the temperature, aunque me la puse en español, vea, la temperatura. Doctors cure diseases, good, doctors save lives, very nice. The doctors save your health, very good. Ojo ahí, ¿verdad?, con los mensajes que están mandando porque algunos los mandan privados, o sea, solo yo los puedo ver. El objetivo, vea, es que todos sus compañeros los puedan ver, así que traten de darle ahí la opción de mandarlo a todos, ok. Ok, doctors take care of sick people, doctors wear white, ok, in this case, el último trabajo, pero esta vez me lo van a decir ustedes con sus propias palabras, ok. Let's see, algún trabajo, menciónenme algún trabajo, any occupation that comes to your mind right now. An occupation? Lawyer. Lawyer, ok, what do lawyers do? Anyone can tell me what do lawyers do? Help people with legal issues? They help people with legal issues. Thank you very much, Maimira. Are you a lawyer? No. No. Ok, thank you. Anyone else? Mr. Hernández, José? What do lawyers do? They help. Would you say. Matrimonios. They marry people? Ellos casan a las personas, ¿verdad? They marry people. Ok, thank you very much, mister. One more. María Estela. The lawyers defend people. Ajá, lawyers defend people. Excellent. And the last one. Delmis. Lawyer, divorce people. Ok, that's something they do. They marry people and they divorce people. Thank you very much. Now, let's continue. Vale, les voy a explicar. Creo que ya más o menos manejan, vea, el presente simple. Veo que sí. Vale. Ok. Vale. In this case, permítanme un momento, estoy viendo el manual ahorita, para ver en cuál ejercicio vamos a trabajar. Vale. Ok, miren acá. Permítanme, quiero ver si les puedo compartir mi papá. Give me a second. Ok, esto lo vamos a hacer en su manual, así que si lo tienen ahí a la mano, ¿verdad? Sería bueno de que lo complementáramos. Ok. Ok, in this case, we are going to work in this part. Ok, here. In exercise five, can you see my screen, my computer? Yeah. Ok. Now, complete the sentences below with one activity from the box. These are the activities that you are going to use, ok? For example, the first one is here. Call clients. Number one, I call clients every day. I use the company's phone. Ok, do you have questions? Are you working? I hope so. No questions? Ofelia, questions? No? Vanessa, ¿segura? Yes? ¿Y el libro lo van a subir al sistema para bajarlo? Sí, ahí no se los han compartido. Ya está ahí. En el WhatsApp. Ya está ahí. En el WhatsApp. Sí, es que no me lo veo nada, voy a revisar. Me habían dicho que ya se los habían compartido, pero si no, pues yo... Sí, porque no me ha caído nada. Yo se los vuelvo a compartir, no hay problema. Si quieren, ahorita mismo lo hago para los que no lo tienen. Permítanme un segundito. Sí, jóvenes, ahí está. Ahí está, ¿verdad? El documento se los enviaron en PDF. Ahí lo pueden descargar para verlo, ¿verdad? Ahí lo descargó Elena. Ok, ¿estás terminado? ¿Estás terminado? No. Va. Ok. En estos momentos voy a habilitar nuevamente las anotaciones. Lo que me van a hacer ustedes es esto, miren. Va, ya las activé. Uy, pero no puedo pasarlo para el otro. Permítanme. Quiero ver cómo le hago aquí. No, no puedo, entonces. Es que quería que ustedes me escribieran aquí las cuestiones esas, pero es que como el documento es en PDF, no lo comparte como yo quiero. Bueno, pero supuestamente sí pueden anotar. Bueno, ok. En ese caso, vamos a leer los ejemplos. Ok. ¿Puedo leer el número dos, por favor? ¿Puedo leerlo, por favor? ¿Puedo leer el número dos, por favor? Si tienen alguna pregunta, a ver, aquí es el momento. Ya, vamos ya a finalizar. We have two in-game, 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 we have two in-game. Ok. In-question, let's... En serio, les recomiendo... Ok, let's see you guys. That's all. No, solo un punto que siempre me escapaba. Vaya, como sabrán, no sé si les han mencionado que los miércoles, ¿verdad? Después de la videoconferencia de 10 a 11, tenemos unas sesiones, ¿verdad? De refuerzo. Esas sesiones son personalizadas, ¿verdad? Son de 10 minutos nada más. 10 minutos con cada uno de ustedes, ¿verdad? Ahí se van a dividir los... ¿Cómo se dice? Para... Con cada quien, ¿verdad? Para yo estar, tal día voy a estar con tantos estudiantes, otro día con otros y así. Pero, como les digo, esas sesiones son personalizadas, ¿verdad? Por si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran reforzar, ¿verdad? O quieran un plus. Un plus me refiero como que quieren aprender más. También pueden decir, ¿verdad? Teacher, como que yo uso inglés, ¿verdad? Y bla, bla, bla. Etc. Ok. Solamente decirles eso, ¿verdad? Solo que no... Quedaría pendiente con el listado, ¿verdad? Ahí con quiénes van tal día, de qué hora a qué hora, ¿verdad? Pero yo sí estaría ahí, ¿verdad? El link... Vean, revisen el grupo de WhatsApp que ahí yo les compartí también información muy importante con respecto a los links de las videoconferencias y al otro link para esas clases de refuerzo. Ok. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso. ¿No? Bueno, ok. That's all for today. For tonight. Students, so thank you for your attention. Sweet dreams. And good night. Bye. 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 Bye.